Música Felicitamos de todo corazón a Televida, el canal de la familia en sus bodas de plata. Pues han sido 25 años de ardua labor, llevando a los hogares mediante la magia de la comunicación los valores humanos y cristianos de la fe, la vida, la esperanza, la justicia y el amor. Siempre en búsqueda de un mundo más humano, el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino de Dios. Bendiciones. Hola, soy Albert Marte, el mismo de las grandes historias. Siempre he dicho que si con el dinero pudiera pagar el agradecimiento, tendría que trabajar toda mi vida y no saldaría la deuda. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad, primero para agradecer a Televida por abrir las puertas a las mejores causas, y segundo felicitarla en sus 25 años de transmisión ininterrumpida. Televida, el canal católico de la familia dominicana. Bendiciones para todo el personal y felicidades, Televida. El canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida.